Tómala, primo hermano de Belinda confirma que sí se revolcaron, hizo no solamente esto sino que incluso estafó a toda su familia con mansiones millonarias. Hoy les vamos a platicar lo más bajo y cochino que ha hecho Belinda y que hoy nos venimos a enterar, pues ahora sale su primo hermano a declarar que sí se acostó con Belinda y que así fue como lo estafó para quedarse con una casa en Estados Unidos. Además, gastó una fortuna de su familia sin su autorización. Lo mismo hizo con todas sus parejas sentimentales. Por eso su familia salió huyendo de España y ahora buscan a Belinda en Medio Oriente. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último momento. Y es que el primo de Belinda ha decidido romper el silencio y platicar la realidad detrás de esta mujer y no solamente de ella sino de toda su familia que están envueltos en crímenes y problemas legales terribles en España. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo feliz aquí con ustedes, trayéndoles la mejor información sin antes de invitarlos a que se suscriban a este su canal y que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. Y ahora sí vamos arrancando con la información del día de hoy. Y bueno, ahora sí amigos, que como lo dice el medio periodístico Chisme No Like, no hay manera de que los belifans quieran tapar el sol con un solo dedo. Es importantísimo que abramos los ojos, no solamente por Belinda y que es tendencia y que es chisme, no. Porque el que haya tronado con Odal solamente fue abrir la caja de Pandora. Esto, amigos, lo hablamos en este canal. ¿Por qué? Porque no debemos de seguir idolatrando a estas personas que lo único que quieren es fregarse a los mexicanos. En caso de Belinda, que además de no pagar sus impuestos, ha abusado muchísimo de la confianza de varios mexicanos a los cuales les ha robado. Y no solamente ella. ¿Cuántas mexicanas no hay que no pagan impuestos, que se andan revolcando con ejecutivos de Televisa, de TV Azteca? ¿Qué esperamos? ¿Otra gaviotita? Es lo que estamos criando nosotros mismos. Apoyándolas y viéndolas en televisión y haciéndolas millonarias. ¿Para qué? ¿Para que ellas lleguen a la Casa Blanca y se roben todo el dinero de los mexicanos? Ya estuvo bueno y es por eso que me da mucho gusto ver que su propia familia la está echando de cabeza. Aquí está la carta, amigos, que su primo Guillermo Peregrín mandó a varios medios periodísticos, entre ellos Chisme No Like, donde dice, soy primo hermano de Belinda, por desgracia para mí. Es importante dirigirme con ustedes. También mi hermano Jaime ya se puso en contacto con ustedes y quiero que se haga público y notorio el modus operandi de aquella rama podrida, de la muy notable y leal familia Peregrín. Podredumbe que afecta no solamente a Nacho Peregrín y a su prole, sino también a su ahora ex hermano y antiguo cómplice Carlos Peregrín. Dice el primo, toda la información que dicen es totalmente cierta, al menos en lo que respecta a la relación con mi primo Coque. Esa relación ya la conocíamos nosotros desde hace años y fue desternillante para nosotros. No es algo nuevo. Sobre si le estafó o no, lo desconocemos. Pero sí nos consta que ambos han hecho muy buen uso de la herencia de la familia, viviendo de lujo, desplifarrando el dinero que no les correspondía y Belinda metiéndose con su primo en la cama. Totalmente cierto. Aquí está. Y lo peor no es el, ahora sí que el revolcón, amigos, cada quien se mete con quien quiera. Ahora, aquí lo fuerte es que estafaron a toda su familia en España, que hay un procedimiento legal en su contra. El primo Guillermo, el que está hablando, el que manda esta carta, bueno, confirma que él se preparó desde muy joven para ser abogado, solamente con la intención de hacerle pagar a Belinda y a su familia por el daño que le han hecho. Y es que comenta que su padre y su madre han pagado las deudas de la familia de Belinda desde hace años, porque son unos abusivos, porque se robaron todo de la empresa familiar y los dejaron en la calle, que a su madre, que es agromosa, su propio sueldo lo embargaron por culpa de Belinda y su familia. Una porquería. La verdad es que da mucho coraje, amigos, ver estas injusticias que vive la gente. Incluso también me gustaría reproducirles un poco de las, aquí, comentarios, afirmaciones de chisme no like, que me parecieron importantísimos en el caso de Belinda. Quiero que me den su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a escucharlos. Otros hermanos, porque era una empresa familiar, los engancharon, les vieron la cara y huyeron con el dinero a México. ¿Cómo ratas y ladrones huyeron a México? Esto es vergonzoso. Fíjense que yo creo, Javier, que luego nos admiramos, porque yo sé que para los Belifans, pues que deben de querer a su artístico, a su apoyo en estos momentos, pero las pruebas son contundentes. Y bueno, como lo comentan, es verdad. Seas fan o no seas fan de quien seas. Si ames a Galilea, si sabes que estás teniendo nexos con los delincuentes, así ames a Ninel, sabes que anduvo metiéndose con varios delincuentes. No se vale, mexicanos, que nosotros mismos apoyemos a estas personas. Creo que es momento de abrir los ojos. La transformación del país también depende de nosotros. Así que hay que aprovechar que por fin tenemos un gobierno que está cambiando las cosas y también nosotras cambiarlas de raíz. Les cuento que también el primo manda ya una carta muchísimo más enojados, diciéndoles, sigo acordándome de ustedes, esperando que en algún momento recorren la conciencia y hagan algo bueno y útil en nuestra vida y devuelvan el dinero que mi madre ha tenido que pagar por su culpa. Porque él les decía, a ustedes les corresponden 50 mil euros de dinero de todo el juicio que hemos llevado a cabo, del dinero que nuestra familia ha puesto por su culpa. Cosa que obviamente no han contestado. Todos sabemos que el hermano de Belinda, ¿por qué hablamos de este tema? El hermano de Belinda estaba buscando un puesto público. Buscaba ser servidor público en México, en nuestro país. ¿Y cómo es posible que nosotros sigamos apoyando a este tipo de escuincles, que son unos rateros que tienen expedientes abiertos en España, que le roban a su propia familia, y que todavía se atreva a venir a México a querer ser diputado y posteriormente va a querer ser gobernador, después, ¿qué va a querer? ¿Ser presidente? No se vale, amigos. Es importante hablar de estas personas porque el mundo del espectáculo y el mundo de la política están de la mano. No les contábamos, el esposo de Ninela estaba de diputado. Claro que está todo revuelto, amigos. Se los comentábamos hace unos días del catálogo de hombres de Televisa, donde nos dábamos cuenta que hay muchísimos políticos, empresarios, militares y también jefes, productores de Televisa y de TV Azteca que elegían en el catálogo a quién se iban a llevar. Todo está de la mano, todo se conoce. En la gente importante y millonaria de México, todos se conocen y se saben sus porquerías. Y no es la excepción la vida de Belinda. Ahí está, amigos, la nueva. Ahora sí que esto estalló. Y también, pues bueno, peor, porque Belinda, además de que sí tuvo un romance con su primo, también lo estafó. Es una cosa totalmente increíble que hasta el primo lo haya estafado, amigos, con una mansioncita. Lo estafó de la misma manera que a los hombres que les venimos diciendo. No respetó ni la sangre para meterse con él. Como les decíamos aquí, incluso la han comparado con el estafador de Tinder a la Belinda porque está igual. Aquí están, amigos, unos recibos de una casa que compró con un señor abogado en Estados Unidos. Ahí están, amigos, las pruebas contundentes de estos recibos. Y dejen ustedes eso. Incluso, esta señorita quería tener un hijo con su primo. Revelaron las conversaciones e incluso dice la familia que su madre apoyaba la relación de su hija con su sobrino. De verdad, de lo que se salvó Cristian Nodal, la conversación con el primo es bastante fuerte, amigos. La comentaban en Chisme No Like, pero decía, bueno, pues, que quería embarazarse del primo, que quería, pues, hacerle cosas, pues, sexuales. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que sí estuvo fuerte todo lo que revelaron al respecto de esta familia. También incluso, como les platicamos aquí, revelaron el modus operandi de esta mujer, la cual en Chisme No Like comentaban tiene tres celulares donde estaban, bueno, distribuidos en diferentes lugares para que no la cacharan. La familia de Cristian Nodal fue muy inteligente de darse cuenta de quién era esta mujer en realidad. Y, bueno, Cristian se deshizo de ella a tiempo. Pero, ¿cuántos hombres no han caído en sus estafas? ¿Cuántos hombres ya se habían dado cuenta de la porquería que era esta mujer? Vimos cómo le pidió cuatro millones de dólares a Cristian Nodal. No cayó Cristian Nodal. Pero, hay varios que se han caído. Y es que Belinda es exnovia del dueño del Veracruz, del equipo de fútbol. Y, bueno, cuando eran novios, él le prestó una casita para que viviera. Y también un auto, así como cuatrocientos veinte mil dólares. Y Belinda no quería devolver absolutamente nada. Están viviendo de a gratis, se decía allá en el 2010, el entonces dueño del club de fútbol Veracruz, Mojave Morales, cuando se decía que sostenía un romance con Belinda, a quien le prestó una residencia, la cual luego no le quería regresar. Fíjense, se quería quedar con casa, con carro, con dinero. Pero, esta mujer no tiene vergüenza. Yo lo que no entiendo es cómo por tantos años logró estafar a tantos hombres y nadie se diera cuenta. Esto se decía chisme a voces, amigos, pero con estas pruebas que han salido a la luz, nunca se había sabido. Incluso cerramos el tema del día de hoy recordando que a esta mujer la estaban buscando en Dubái porque fue hospitalizada por tomar sustancias ilícitas en este país. Se quería incluso quitar la vida. Se tomó un frasco de Zanax y fue, bueno, obviamente la mujer también tiene problemas mentales, no se encuentra bien de salud. Esperemos que responda a estas acusaciones. Ella decía, bueno, voy a demandar a todos los medios periodísticos. Bueno, demándelos, Belinda, demándelos. Pero las pruebas contundentes ahí están. Creo que lo mejor sería aceptar los errores, cambiar, cambiar su forma de ser, su forma de pensar, dejar de estafar personas y dejar de estafar gobiernos. Páguenle a su familia, páguenle al gobierno mexicano y cambie su vida. Díganme ustedes su opinión. Aquí los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes de la cara de nopal. Nos vemos.